En realidad esto es una de las etapas de este proceso que ya inició hace unos cuantos años en el área del Ministerio de Economía de la Nación y ahora tenemos un expediente judicial que está radicado en la jurisdicción de Río Grande, pero alcanza toda la provincia. Entonces rectificamos, no es solamente para los vecinos de Ushuaia, sino para Río Grande, Toluín, Ushuaia y todos los demás, población rural o como se entienda todo el territorio de la provincia. Se trata de una cuestión que ya fue definida en el área del Ministerio de Economía de la Nación y que tiene por objeto el recupero del sobreprecio que hemos pagado todos aquellos que hemos comprado automotores nuevos, cero kilómetros, desde el año 2001 hasta la fecha. Ahora, si conoce gente que vivió hace muchos años acá, efectivamente hemos pagado antes del 2001 los automotores mucho más baratos, es decir, con una disminución considerable del precio. Ahora, hoy en día ocurre que estamos pagando los autos mucho más caros en Tierra del Fuego que en el resto del continente, con el agravante que usted tiene una restricción al dominio de modo tal que no puede sacar el auto de la provincia por tres o por cinco años según sea nacional, equivale a decir Mercosur, o importado. En este marco, bueno, amplía la convocatoria que están teniendo, va a tener una prórroga porque había una fecha límite para presentarse y cuáles son los papeles que hay que traer. Bueno, la convocatoria es el llamado por parte del Poder Judicial, el juez de la causa, en esta etapa del juicio, tiene obligación de hacer esta publicación para que todos aquellos que quieran adherir a este pedido puedan hacerlo y es eso lo que estamos haciendo. Sencillamente necesitamos por ahora los datos personales de la persona, es decir, nombre, domicilio, número de documento, y la patente y la marca del automotor con el año de compra. Ahora, después de esto sí corresponde acercar toda la documentación que la vamos a ver. Pero por ahora, como esto es una de las etapas del juicio, que es la llamada para que los adherentes efectivamente adhieran, es eso lo que estamos haciendo. Bueno, en cuanto a la convocatoria y a la información de la gente, hay gente que desconoce o viene a consultar porque alguien le contó, bueno, ¿qué le podemos decir a esos vecinos? Es muy sencillo, todo aquel que haya comprado un auto cero kilómetro, que tenga domicilio en Tierra del Fuego desde el año 2001 hasta la fecha, tiene derecho a adherirse para reclamar la devolución del sobreprecio pagado por esa unidad cero kilómetro.